Andrés Garzón, quien defiende los intereses del general en retiro Mario Montoya, excomandante del Ejército Nacional, señaló que no descarta solicitar en su momento la declaración del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del actual mandatario de los colombianos Juan Manuel Santos dentro del proceso penal por falsos positivos. Estamos pendientes de esas circunstancias, no se ha verificado por este momento, pero no se descarta. Es clarísimo que se va a presentar, de hecho hemos solicitado a la Fiscalía General de la Nación una certificación en donde nos diga, o mejor, en donde conste las más de 10 veces que se ha presentado el general Montoya a rendir distintas versiones y téngalo por seguro que el general Montoya estará el día de la imputación. El jurista indicó que su cliente se encuentra en el país asegurando que el oficial sí comparecerá a la diligencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento, la cual se dio para el próximo 31 de mayo ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá por el delito de omisión frente a las llamadas ejecuciones extrajudiciales, supuestamente en siete divisiones del Ejército, cuando él ejercía el cargo de comandante del Ejército. Y usted era comandante.